Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. Fuiste elegido el jugador imperial del partido, la verdad que les costó el primer tiempo y el segundo se abrió el partido para la U. Sí, creo que todos los partidos son muy duros y es muy difícil marcar una diferencia de entrada. Son muy parejos, digamos. Sabíamos que iba a ser así, que la íbamos a tener que pelear hasta el último. Y de hecho, creo que con el último try recién logramos sacar una diferencia que nos tranquilice y poder manejarlo un poquito más. Pero hasta la mitad del segundo tiempo, un poquito más, sabíamos que teníamos que ir a estar duro, como fue el partido. Hoy, ¿cuánto significa este triunfo? ¿Cuánto vale? Vale mucho, porque creo que trabajamos bien desde la pretemporada. Y bueno, por ahí en el juego no estaban saliendo las cosas y los resultados no se estaban dando. Y es distinto trabajar con las cosas por ahí, cuando lograr tener un buen resultado. Así que nada, tenemos que seguir trabajando como veníamos haciendo hasta ahora, mejorando en el juego. Y creo que el resultado va a ser una consecuencia de ese trabajo. ¿Cuál es el objetivo que se pone en la U? Es ir partido a partido. Creo que lo importante, como te dije, recién es mejorar en el juego. Que es nuestro objetivo real y con eso seguramente las cosas van a salir mejor. Así que nada, vamos a ir partido a partido y después veremos para qué estamos. Si nos toca quedar arriba, nos toca pelear la segunda ronda. Así que nada, trabajar como estamos haciendo hasta ahora. Hoy te toca ser, Hugo, ahora uno de los más grandes y llevarlo a los chicos. Porque se ve que hubo un recambio muy grande en la U. Sí, la verdad que nos tocó un recambio grande. Muchos jugadores dejaron este año, el año pasado digamos. Y tuvimos unos cuantos lesionados. Pero bueno, sabíamos que iba a ser así de entrada, que no iba a costar prácticamente armar un equipo nuevo. Pero bueno, es así, a todos los clubes les pasa. Así que la idea es, en lo personal, ayudar de donde me toque. Y por ahí con la experiencia que tengo, ayudarlo a los más chicos que nos van sumando. Y nada, creo que, como te dije recién, el secreto es trabajar todos los días que entrenamos. De la mejor forma. Y nada, tratar de buscar buenos resultados. ¿Qué te dedica a la victoria? A los chicos, la verdad que somos un plantel de 40 jugadores, juegan un poco más. Estamos todos los días entrenando. A las familias que nos bancan todos los días. A mis hijos que están acá. Y nada, al club, que siempre nos banca a pesar de que los resultados por ahí no eran buenos. Así que, nada, a todos.